Y en este momento vamos a hablar con alguien que, bueno, todos ya conocemos, que es Osvaldo Bazano de ADUC. Osvaldo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia y a la mesa, ¿cómo le van a ustedes? Muy bien, muchas gracias por estos minutos. En principio la pregunta es, bueno, ¿qué te pareció, obviamente, el programa que anunció Sergio Massa? Y si crees que se puede aplicar, bueno, de una forma sencilla o que va a haber que dar una pelea importante. A ver, primero, algo había que hacer. No, no, no hay que descartar esta frase. Primero, segundo, es esperanzador si se cumple. Tercero, tenemos inconveniente con que se cumpla, porque la experiencia es que cada vez que hacen un acuerdo a esta gente, como saben, que no se lo sanciona muy fuertemente, lo hacen con reserva mental los acuerdos. Directamente acuerdan una cosa, llegan a su fábrica, le cambian el envoltorio a los productos y los incrementan sin ningún tipo de miramiento. Con el tema del 4% para el resto de los productos que se fabrican, puede ser que esto signifique un llamado a atención muy fuerte, pero debemos también advertirle al Ministro que debe poner en funcionamiento la Ley 26.992, que están todas las organizaciones ya listas para trabajar en ese tema, con las organizaciones de consumidores han sido designadas, que hasta el 2015 sirvió, y sirvió porque se descubrió la evasión, se descubrió utilidad de cosas, y no podemos permitir que grupos empresarios tan concentrados que son los culpables de la inflación. La inflación tiene varios elementos, pero el principal en estos meses, desde el año pasado para acá, han sido estos grupos económicos, que con un afán, dado su alta concentración económica, en violación del artículo 41 de la Constitución, son monopólicos en la producción y distribución de alimentos, han terminado por poner precios y ser formadores de precios que no existen en la realidad, es decir, los sujetan a la guerra de Ucrania, los sujetan, ¿cuántos productos son de acá, de nuestro subsuelo? Y no necesitan insumos que tengan una gran influencia del famoso dólar blue, o del que quieran denominarlo, que significa claramente una falta de respeto al consumidor cuando incrementan, y no les interesa porque su intención es de poder. Entonces, estos golpes de precio, de mercado que ha sufrido el gobierno, desde el 2020 para acá, en plena pandemia, y después, y en este mes, en estos años, del 7%, 6%, depende, digamos, el golpe inflacionario, es pura y exclusivamente por una intencionalidad especulativa de esos grupos concentrados. Ahora, precio justo representa dos andaniveles que esperemos que se cumplan. Uno, que tengamos los 1.700, 1.800, los productos que sean, en la góndola. Segundo, que en caso de incumplimiento se sancione. Y tercero, la colaboración de las jurisdicciones, porque debemos ser sinceros, hay jurisdicciones gobernados por opositores o por propios, que no le prestan atención y prefieren mirar para otro lado en algunas situaciones. Baste ver que usted va por la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del conurbano, y no va a encontrar los precios en los productos en las vidrieras. Eso es violación de la ley de defensa del consumidor y la ley de precios. Esto es normal y habitual. La violación de los precios en las góndolas o, asimismo, que le lleguen precios distorsionados a los negocios de cercanía, donde el 70% del consumo se desarrolla. Entonces, tenemos que buscar una, digamos, una inspección generalizada por todas las jurisdicciones, incumplimiento de la ley de defensa del consumidor. Osvaldo, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Justamente hablando de eso, ¿no? Y nuestra consigna tenía que ver con si va a funcionar, si no, si hace falta controles. Entonces, ¿cómo viste ayer, por lo que pudiste ver, a través de la tele seguramente, a los empresarios? ¿Los ves en este tipo de acuerdos, donde van, se sientan, dicen sí? A ver, las asociaciones fueron invitadas y prácticamente ni se las nombró. Cuando ingresaron, nosotros mandamos una delegación de Aduk. ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, se escuchó. Te escuchamos, te estamos escuchando, ¿eh? Te estamos escuchando perfecto. Hola. Sí, sí, se le gustó a Tomás, pero a vos te estamos escuchando. Perfecto. Entonces, estaba diciendo, se invitaron a las asociaciones de consumidores, estuvimos allí, hubo una delegación de Aduk, ni se las mencionó, se las, digamos, trató de evitar que aparezcan en las primeras filas donde venían de estar. Nos pidieron, hace unas semanas atrás, apenas asumió Maza colaboración para el control de precios, nosotros siempre lo hacemos. El tema es si cumplen las denuncias, porque cuando decimos, en la góndola están vacías, o ciertos productos que son acaparados por los grandes, los grandes hipermercados, no son luego trasladados a los negocios de cercanía con un precio acorde, evidentemente allí hay que hacer lo que ordena la ley 26992, el observatorio de precios. Que esto no lo quiere aplicar el gobierno, a pesar que se lo señaló Cristina en su momento, ¿no? Cristina se lo ordenó. Así que, evidentemente, la no aplicación de esta norma también genera una problemática, están designadas las asociaciones para poder realizar la tarea, así que, evidentemente, hay un desfasaje de comprensión en este problema. Es decir, si no entendemos cuál es el derecho del consumidor, que es a consumir un producto que necesariamente se necesita para existencia, que son los productos alimenticios o de limpieza, evidentemente, y no podemos controlar a estos grupos económicos concentrados que generan un golpe de mercado constantemente, entonces estamos en un serio problema. Las asociaciones están marcando que el cumplimiento de la ley de defensa del consumidor no van más allá de cualquier acuerdo de precios. No sé si se ha comprendido esto. Tal vez el gobierno no lo comprenda o no lo entienda, o cuando va a sentarse a negociar, crea que es una prenda de negociación. Pero ocurre que es una obligación constitucional del artículo 42, así que no puede negociar la ley de defensa del consumidor, las multas, las obligaciones hacia los consumidores, poner los precios, cumplir con la ley de góndolas. Evidentemente, estos no cumplimientos también a nosotros nos llaman la atención. Por supuesto, ponemos toda la buena voluntad en que Precio Justo se aplique. Queremos que se aplique. Porque, evidentemente, desde el gobierno del macrismo para acá, lo único que hubo fue concentración económica y destrucción del salario y de los ingresos de los consumidores. Entonces, el beneficio de muy pocos grupos económicos es en perjuicio del país, de la nación, del salario público y del bolsillo de los consumidores. Esto es imposible. Entonces, dar solamente el ingreso de las empresas, que más allá de las presiones del Fondo Monetario, debe ser un punto, pero no el punto principal de un gobierno. Evidentemente, cuando le faltamos al respeto al consumidor y no logramos que se apliquen las normas de derecho del consumidor, ahí es cuando tenemos inconvenientes serios. Porque las normas del derecho del consumidor están para que aquel poderoso que existe, que son las grandes corporaciones, estén de acuerdo y cumplan la ley en frente del consumidor. Nosotros vemos, inclusive hasta el Poder Judicial, en muchos casos, porque todos hablan del tema penal, pero el Poder Judicial también en el derecho del consumidor, en el derecho del trabajo, se ha dado vuelta y defiende corporaciones. Entonces, esta situación actual, que es real, que no es un invento, es demostrativa de una época muy grave para las personas. No pueden tener una convivencia pacífica cuando no hay elementos de protección, cuando el Estado no protege derechos. Me acuerdo que uno de los pasajes de la campaña en el 2019 era respetar los derechos de las personas. Y el derecho del consumidor es un derecho humano fundamental. Entonces, cuando hablamos del consumo y hablamos de precios justos, hay que cumplirlos. Debemos recordar que allá por el 2014, 2013, 2012, 2015, cuando existían precios cuidados, que fue un paradigma de lo que se llama en derecho del consumidor el consumo responsable, evidentemente fue tomado como precios de referencia y además no había una movilidad inflacionaria como la que hay hoy. ¿Por qué? Porque se sancionaba, porque había algún progreso sobre esta situación. Creo que hoy ha ganado el monopolio, ha ganado el poder de estos grandes monopolios y cuando se sienta a negociar es como si se sentaran dos estados a negociar. Primero, las grandes corporaciones, los grandes almaceneros, los grandes grupos económicos que tienen el poder absoluto y del otro lado un estado chiquitito que acepta todo lo que le proponen. La verdad que ahí es donde el consumidor pierde y son 47 millones de consumidores, por si no se dieron cuenta. Ahora, el proyecto, la plataforma, la plataforma ya venía usándose con precios cuidados ya varios años antes, es muy interesante, recordamos que es muy interesante sacar la foto y remitirla, pero del otro lado tiene que haber una sanción. Si no hay sanción, si no se sanciona estos grupos, evidentemente va a caer en saco roto y este pseudo congelamiento que quiere iniciar Massa va a fracasar. Ahora, si sancionan, si hay una fuerte sanción de parte del Estado con la aplicación de todas las normas al respecto, porque hay infinidad de normas para aplicar, la Argentina tiene estructura normativa. Si la aplicamos, podemos llegar a resolver los problemas. Si no la aplicamos, y bueno, entonces quedamos todos indefensos y lo peor que puede pasar a una sociedad es cuando el poderoso puede más que el consumidor, que el trabajador, que la persona de a pie. Osvaldo, muy claro todo. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Por favor, al contrario, buenos días a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.